Saludos desde MyMedicare Program. Si usted no ha recibido su tarjeta Medicare para ir a su doctor de confianza o aseguradora, comuníquese con su agente de Medicare Program para verificar que todos sus datos están en orden. De esta manera, podrá solicitar su tarjeta nuevamente a la compañía. Llámenos al 972-440-1022 o al 469-777-2123 y síganos en nuestras redes sociales para conocer todas nuestras novedades. Gracias por confiar en nosotros.